Mirando pa'l cielo Si metí un quitazo, ahora viene un homerón Con mi vaso rojo, fuerte malandrón Buena combinación, que carga mi cuernón Con el vestido negro de una modelón Anocho lo vi entumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando A gritándole, frotando todo lo que había soñado Hoy en día yo estoy cumpliendo, muchas bocas he callado Lero, lero, el candilero, me lo paso por los huevos Yo no me ando con rodeo, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, comprense un boleto A ver si alcanza, me siento, para ver el show Uno pa' adelante, ya no hay marcha atrás Guache en el del mar, que le voy a armar Con el 05, mi única carnal A donde yo vaya, me acompañará Si metí un quitazo, ahora viene un homerón Con mi vaso rojo, fuerte malandrón Buena combinación, que carga mi cuernón Con el vestido negro de una modelón Ando cholo bien tumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando A gritando, disfrutando todo lo que había soñado Hoy en día estoy cumpliendo, muchas bocas he callado Pero el candilero, me lo paso por los huevos Ya no me ando con rodeo, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, comprense un boleto A ver si alcanza, me siento, para ver el show Oh, 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 oh